Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron a José María Guisar Valencia o Carlos Guisar Valencia, alias el Charly o el Zeta 43. Es considerado el líder de los Zetas y catalogado como uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, reconoció la labor de investigación de los elementos de la Secretaría de Marina. Señaló que es el causante de la hora de violencia que se ha registrado en el sureste mexicano, al igual que en parte de la Riviera Maya y en la frontera entre Chiapas y Guatemala.